¿Qué tal amigos de Fila F? Bienvenidos de nuevo. Hoy les quiero platicar de una serie que vi hace tiempo y me tardé en reseñarla, pero no quiero dejarla pasar. Estoy hablando de la serie Marianne. Es una serie de terror, original de Netflix, y es francesa. Esta serie es original de Samuel Bodin, un escritor que yo no conocía, pero que creo que a partir de ahora va a ser muy conocido y es una nueva promesa de Netflix que va a proyectar bastante después de mostrar su talento en esta serie. Marianne cuenta la historia de Emma, una escritora de terror que tras publicar su último libro quiere tomar un descanso. Sin embargo, se vio obligada a regresar a su pueblo natal después de enterarse que los personajes de su novela están atormentando a la gente de su pueblo en la vida real. Ahora Emma debe enfrentar a sus propios personajes y evitar ser arrastrada hacia el infierno que ella misma creó. Ocurre algo con Marianne, y es que, aunque no descubra el hilo negro, la elegancia con la que es ejecutada nos envuelve en un ambiente tétrico sin necesidad de recurrir a elementos de susto o jump scares exagerados para recordarnos que estamos en una película de terror. El ambiente es completamente tétrico y la verdad es que te envuelve bastante bien en la trama. Ahora bien, sí tiene este tipo de sustos, pero están completamente justificados, ya que, bueno, dentro de la trama también necesitas tener esta tensión. Y, bueno, este es un tipo de terror minimalista, lo podría llamar así, aderezado con un poco de gore para representar la parte carnal del demonio en la vida real. En la parte del reparto, creo que lo mejor viene de su antagonista, ya que es una viejita que es poseída por uno de los personajes de Emma. No recuerdo bien su nombre y si lo pronuncio, lo voy a pronunciar mal en francés. Pero esta actriz es tan buena que sin maquillaje, que con un vestuario bastante básico, tiene una capacidad histriónica muy buena y la expresividad de su rostro es bastante tétrica. Entonces nos envuelve todo el tiempo sabiendo que en ella reside el mal. También la protagonista se lleva su pedazo enorme en el pastel, ya que hace muy buena química con la antagonista y es una chica joven, rebelde y desenfadada que poco a poco va tomando seriedad dentro de la trama. Y siempre respeto mi promesa. Bueno, no es que haya visto muchas series de terror francesas, pero esta serie creo que se la toman con bastante seriedad y aunque es muy sutil y tiene una escenografía bastante sencilla, creo que está muy bien lograda. A final de cuentas nos envuelve en este ámbito de terror con ligeros sustos, pero que sí dejan muchísimo espacio al misterio. Entonces no está saturada. En resumen, lo mejor de la serie creo que sí es el personaje principal, que es el antagonista. Es de terror cañón. Y bueno, también la ejecución, la escenografía, la dirección. Bueno, y lo no tan bueno es que sí hay un par de capítulos. A pesar de que son solo ocho, hay un par de capítulos un poco lentos, que sí son algo cansados. Y bueno, por otra parte también el desarrollo de los personajes. Hay algunos personajes que pudimos haber conocido mejor. No sé si vayan a sacar una segunda temporada. Espero que no, porque con lo que ya vimos es suficiente. Pero si la sacan seguramente será para ahondar un poquito más en estos personajes. De cualquier forma, creo que es una serie muy buena. Te recomiendo que la veas. Si ya la viste, ya salió hace tiempo. Si ya la viste, igual coméntame qué te pareció. Y si no la has visto, sí te recomiendo que la veas. Un fin de semana, en la noche, con la luz apagada, para que entres en completo ambiente. Recuerda darnos like, suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. También cuéntanos qué series has visto tú y te gustaría que reseñemos. Nos vemos en la próxima de Fila F en Círculo Postal.